Diana Lacayo y José Merlo son padres de un excarcelado político y miembros de la Asociación Víctimas de Abril. Ambos se encuentran denunciando el constante hostigamiento del cual soportan por parte de la Policía Nacional. Bueno, nos han retenido ya tres veces y esta retención es constante. Aparte de eso, el asedio total que hay en la casa de Don Merlo. Yo no sé qué es lo que quiere la policía, porque nosotros simplemente lo único que andamos pidiendo es la liberación de nuestros presos políticos y que dejen de asediar a los excarcelados, porque es otra cárcel que ellos tienen en sus viviendas, en sus hogares, no pueden ni trabajar ni salir, porque siempre hay una patrulla, ponen cono, es muy constante el asedio que hay para ellos. Y a los dirigentes, pues, que andamos en esto, nos vigilan, nos acosan, inclusive hasta los mismos policías dicen, pero si ya salió tu hijo, ¿qué andas haciendo aquí? Y esta lucha es de todo. El hecho de que mi hijo haya salido no significa que yo voy a dejar de luchar, yo voy a seguir y voy a seguir exigiendo también que haya libertad para todos los nicaragüenses. Es por Nicaragua también que nosotros andamos. Bueno, verdad, como sabrán, el 25 de febrero fui objeto de, me quitaron mi vehículo de la policía y posteriormente fui objeto de agresión y robo por parte de delincuentes civiles amparados y protegidos por la policía. El día 11 fuimos interceptados en el costado oeste del Estadio Nacional, verdad, y ahí había un retén, fuimos retenidos nuevamente, requisados nuestro vehículo y nos robaron, nos robaron unas camisetas que andábamos, unas calcomanías y unos banners, verdad, y verdaderamente esto es ya raya en la estupidez, pues, porque mi casa tomada y asediada por la policía y ellos siguen en su asedio, en su hostigamiento. Lo que siempre decimos es que no es con asedio y hostigamientos y amenazas que van a lograr resolver la situación. La situación se resuelve, aquí ya sabemos cómo, ya, un nuevo gobierno, transición, para que así ya tengamos, podamos sacar adelante este país económicamente de nuevo. Diana Lacayo y José Merlo, al salir de la oficina de la Alianza Cívica esta mañana, fueron interceptados por cuarta ocasión por la policía, en donde hasta utilizaron la técnica canina en su vehículo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.